Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy te traigo un video muy especial en el que me he esforzado durante meses en guardar mi basura y productos terminados de skin care para contarte mis reseñas de aquellos productos que me han servido y aquellos que tal vez no tanto. Así que si quieres saber el chisme, pues quédate viendo. Comenzamos por el principio. Hablemos primero de desmaquillantes o limpiadores. Yo me acabé este de aquí de Bioderma que es de la línea Sensibio, es del H2O. Este de aquí es del agua micelar que es como el rosadito súper famoso, pero la línea que es como para pieles mixtas grasas. Es un poquito más secante que el rosadito que es mi favorito, así que realmente me gustó. Y si tú tienes la piel de mixta grasa te lo recomiendo, pero en mi caso, por ejemplo, yo sí sentí que me la resecó un poquito. Prefiero quedarme con el de piel sensible que es el rosadito. Ahora vamos a pasar a la categoría sueros. Voy a hablar de este primero que es el de Ordinary que todo el mundo y su mamá en algún momento le gustó este serum. Yo nunca pude hacer que funcione para mí. Tiene una de esas texturas viscosas de los serums de ácido y alurónico que yo detesto. No puedo, no funciona para mí, no sirve para antes del maquillaje porque siento que se me separa con casi cualquier otro producto. En la noche igual no me gusta esa sensación pegajosa que deja. Es un producto muy amado por muchas personas, pero yo en mí no funciona. Y eso te dice también que hay productos que puede que no funcionen para mí, pero puede que sí para ti y viceversa. Siguiente categoría en serums. Tengo estos de Jambal de Sentiva. Yo hice una colaboración con Jambal hace unos meses que seguramente han de haber visto. El video está por ahí. Se los voy a dejar en la tarjetita y la verdad es que este serum de ácido y alurónico es el mejor serum de ácido y alurónico que yo he probado. Súper lindo de utilizar. Es como agua, pero te hidrata la piel, se desliza como un sueño y además no se separa con ningún otro producto. Realmente hermoso serum de ácido y alurónico. Lo malo es el precio porque no es así como 10 dólares como el de Ordinary, pero realmente si me hacen elegir el mejor serum de ácido y alurónico, yo diría este. Este es bueno. Y por otro lado yo probé el de vitamina C, el suero concentrado antioxidante. Realmente me encantó. Súper lindo. Este es vitamina C al 15%, pero no le hizo tanta sensibilidad a mi piel como otros serums de vitamina C. Así que realmente les recomiendo. Lindísimo. Este dice que dura 6 meses, pero yo sí creo que sí se degrada antes. Se degrada más o menos a los 4 meses. No a los 2 meses como casi todos los sueros, pero sí te recomiendo que te lo acabes hasta los 4 meses. A los 6 meses ya empieza a cambiar un poquito el color. Sigue estable, sigue sirviendo, pero yo digo, acabatelo antes. Siguiente suero que yo probé igual hace unos meses es el Yalou Serum B5 de la Roche-Posay. Y tengo que decir que todos los serums de la Roche-Posay me han gustado menos. Este es muy lindo para antes del maquillaje. Hidrata súper bien tu piel. Es ácido hialurónico con pantenón y no sé qué más. Lindo. Es un serum justamente hidratante. Nada que ver la textura con este. Esta textura es muy linda para antes del maquillaje o para la noche también. Pero no soporté el olor. O sea, hay algo en esta fragancia que es como ponerte perfume en el skin care. Y yo soy de esas personas súper piqui con los olores. No me gustan mucho las fragancias fuertes. Sí uso fragancia en mi skin care, pero este me molestaba. Así que por esa razón yo no lo volvería a comprar. Otro en categoría serums, pero para la noche. Tenemos las ampollas de Isdyn que se llaman Flavocel Melatonin. Son justamente las que son de la noche porque hay otra cajita que es blanca que son las ampollas para el día. Esta me la acabé totalmente y me encantaron. Súper linda fórmula. Tiene vitamina C, se me hace el 10%. Que me gusta, me gusta porque son ampollas. Entonces aquí te vienen todas. Y una ampolla te dura creo que hasta dos o tres días. Entonces nunca se te va a oxidar el serum. No va a cambiar de color ni nada. Tú te acabas en esos dos o tres días y listo. Si te pones todos los días, como que sí te dura dos meses. Es que es lo ideal de utilizar continuamente vitamina C. Luego paras unas semanitas y luego vuelves a usar. Es de esos serums que si es que por algo lo paras, no se te va a echar a perder. Porque las ampollas se mantienen siempre selladas. Así que este sí me gustó. Lindo. Siguiente serum. Este ya es el último en esta categoría. Es el de Transparent Clinic. Que es el serum de ácido hialurónico. Esto fue en realidad un regalo. Yo no me lo compré. Y la verdad es que nunca pude hacer que funcione para mí. Nunca me gustó mucho la textura. Bueno, la verdad es que es como tipo locioncita. Así como bastante cómodo de utilizar. Pero tiene una fragancia tan fuerte como a talco de bebé que no lo soporto. O sea, ya ven aquí un patrón. Y es que a mí no me gustan las fragancias fuertes. Pero sin embargo, este antes del maquillaje igual se funde bien con la piel. No se separa tanto con otros productos. La verdad es que es un lindo serum. Pero por el precio y por lo que le aproveché. La verdad es que a mí no me gustó. Preferiría otro. O sea, realmente me quedo con el de Jambal. Y si es que me preguntan el mejor serum hidratante. Ya saben que el mío de Bioderma Hidra Bio Serum es mi favorito. Siguiente categoría. Bloqueadores solares. Y aquí sí tengo un millón. Así que te voy a contar el chisme. Número uno. Tenemos bloqueadores fluidos sin color. Uno de mis favoritos que probé en los últimos meses es este de Rilastil. Es tipo el Fusion Water de East Dean. Es tipo el Aqua Fluid de Bioderma. Es así súper ligerito. Aunque tiene una textura menos pesada que el Aqua Fluid. Más parecido al de la Roche-Posay al fluido invisible. Lindo producto. Y la verdad es que el precio súper bien. Siguiente. Es el de East Dean. El Spot Prevent SPF 50. Es así. Este de aquí realmente me encantó. Te deja una apariencia un poco blancuzca al inicio al usarlo. Pero realmente dura muchísimo en tu piel. Y tú sientes que está súper protegida durante todo el día. Es una mezcla de entre factor solar más químico y mineral. Tiene ambos. Pero la verdad es que si tú te vas a la playa. Haces ejercicio en el exterior. Quieres algo que dure en tu piel. Pero que no sea tan mate. Esta es una buena opción. Te deja la piel hidratadita. No es tan seco. Yo lo disfruté mucho. Eso que mi piel tiende a ser como mixta. Y la verdad es que este me salvó también cuando me fui a la playa. Me encantó. Siguiente es este de aquí. Este sí ya tiene años en mi basura. Debería haber hablado de él hace tiempo. Es de East Dean Age Repair. Súper fluido, líquido. Lindo producto si eres de los que no te gusta utilizar bloqueador solar. Porque este es como que no te pongas bloqueador solar. Es como ponerte un serum, un suero. Y realmente es súper cómodo de utilizarlo en la piel. Se supone que tiene un complejo justamente para prevenir las manchas y el envejecimiento. Yo no es como que vi que no me envejecí. No. Cualquier bloqueador te va a hacer eso de prevenir manchas y prevenir el envejecimiento. Pero lo que me gustó mucho de este es justamente esa textura tan cómoda de utilizar. Abajo del maquillaje se ve súper lindo. Siguiente que me gusta y que siempre lo voy a recomendar es el Eucerin Oil Control sin color. Ojo, sin color. Porque el con color no lo soporto. No lo soporto. Ese nunca les voy a recomendar. No sirve bajo ningún concepto. Pero el sin color es un hermoso producto y siempre se los voy a recomendar. Otro en la categoría sin color es este Lantelius SPF 50 que se llama Mattifying Effect. Dry Touch Finishing Mattifying Effect. Es este con la banda verde que justamente es antibrillo. Yo me compré este pensando que iba a ser más mate que el fluido invisible que es en un cuadradito. Error, horror. Esto de aquí es más mate pero es muchísimo más grueso y pesado. No me gustó para mi tipo de piel. Yo prefiero bloqueadores que me dejen una apariencia un poquito más hidratadita aunque sean ligeros pero que no me hagan sentir como muy gruesa la capa del bloqueador. Especialmente porque yo muchas veces me maquillo encima y por lo general no me gusta que se sienta tan grueso y este se siente grueso. Así que este no me gustó mucho. Se lo terminó mi esposo finalmente. Lindo para los hombres porque matifica pero yo siento que es muy grueso para ser uno matificante y antibrillos. Así que no sé. ¿Alguien le gusta este? Me cuenta, me cuenta. Pero el mejor del mundo mundial es el fluido invisible de la Roche-Posay. Ese me encanta. Ahora tengo los que no me gustaron de categoría sin color. Número uno el de Transparent Clinic. Este fue uno igual que fue un obsequio en realidad. Y intenté que me guste, realmente intenté que me guste pero es tan grueso, tan pesado que para mí este es un bloqueador un poquito más como para el cuerpo, no para el rostro. Dice que es para el rostro y el cuerpo pero sí, para el rostro no. El siguiente es de este de Supergoop que todo el mundo y su mamá recomendaba porque es el mejor para los poros, para abajo del maquillaje, no sé qué. Pero yo estas texturas tan siliconadas en mi piel, o sea, tu maquillaje se ve espectacular las primeras tres horas y luego olvídate. Esto se separa, se hace jabón, se hace horrible. Yo no tolero, no tolero y por eso hay algunos en el mercado que son así como estos transparentitos como no sé, que yo no los aguanto y este está casi entero y no, no, no. Siguiente categoría es bloqueadores solares pero con color. Primero, el que sí me gustó es el Antelios Mineral One SPF 50. Lindo producto, es un bloqueador mineral por lo cual es como los minerales, es un poquito grueso, se siente en la piel, no es tan invisible, pero este en específico cubre súper bien si eres de las que te gusta que tu bloqueador te cubra como una base o más. Es este lindo, igual si dura, si lo sellas súper bien te dura, pero yo sí les puedo decir que era uno de esos que no me lo podía poner todos los días y no cuando realmente quería estar cubierta la piel porque sí es grueso. Siguiente producto es el Yeux, no, este es el Matte Mousse de Idrisash. Idrisash es una marca de dónde, colombiana creo. Sí, fabricado en Colombia para Escandinavia dice, ¿ah? Este de aquí es uno que a mí me recomendó la dermatóloga hace años cuando yo quería uno que me deje como maquillaje pero súper mate. La verdad es que me gustó, lindo producto, pero yo sentí que era demasiado mate para mi piel que es como un poquito más mixta. Sí tiende a tener brillito a lo largo del día, pero ahora que los años no pasan en vano, yo necesito que la piel no se vea tan seca. Entonces este yo les he recomendado y algunas personas, algunas amigas que tienen la piel súper grasa y que buscan algo pero que les dure todo el día y que matifique. Es este, les ha ido súper bien, realmente se los recomendaría para pieles mixtas a grasas y que quieren ese acabado mate, pero si tú no quieres ese acabado tan mate, mejor evítalo. Siguiente es Eucerin Oil Control pero con color. Esto es el peor scam en el que yo caí en mi vida porque justamente yo lo compré más o menos cuando lanzaron porque algunos influencers veía que recomendaban y así obviamente como todo cuando a uno le regalan. Bueno, yo no, yo si me regalan y no me gustan, no lo recomiendo, pero como todo los influencers muchas veces recomiendan cosas solo porque se los obsequian y no necesariamente porque sirve el producto. Así que yo justo vi a unas tres personas que lo habían recibido, que decían que lindo, que hermoso, que no sé qué. Bueno, yo y ya he visto algunas personas que hablan de esto y no funciona, no funciona, se separa. Es como que si no te apuras difuminando, se te empieza a hacer como borrador, como vetas, como no sé qué. No funciona con ningún hidratante abajo, no me gustó y de por sí a mí no me gustan los bloqueadores con color, pero este definitivamente me sorprendió lo malo que es la fórmula. Así que este nunca les recomendaría. Siguiente categoría, hidratantes. Uno sin color es Hidra Bio Sensi Bio Defensive. Este de aquí yo me lo compré justamente más o menos cuando lo lanzaron y era una hidratante bastante cremita, pero no tan gruesa. No es una loción, tampoco es una crema. Es bastante ligera para sostener el maquillaje y también para la noche y es justamente para mejorar como que las defensas de la piel. Dice realmente a mí me gustó este para la noche y yo sí sentí que mi piel se reparaba bastante bien. Como ustedes saben, mi piel tiende a ser bastante sensible, irritable y así. Y mientras estuve utilizando este producto, yo sí sentí que mejoró la situación. Así que lindo, lindo producto. Siguiente producto en hidratantes. Tengo una Sensi Bio AR BB Cream. Este de aquí es una crema anti rojeces justamente de la línea para piel sensible. Hidrata y te la puedes poner como tipo maquillaje y justamente te va a ayudar también para la sensibilidad en la piel. Lindo producto si te gusta una cobertura pesadita en la piel. A mí se me hizo muy pesada. Tiene SPF 30. También puede entrar en la categoría de bloqueadores solares con color, pero es justo ese híbrido entre hidratante y bloqueador solar y todo junto ahí mismo. Que yo no disfruto. Yo prefiero mi bloqueador solar aparte y aparte mi base de maquillaje. La verdad es que lindo y si eres de las que te gusta una muy buena cobertura y que te simplifiquen la vida, esta es una buena opción. Ya vamos en la última categoría. Tenemos la categoría corporal. Yo aquí tengo, bueno, número uno, Uria DIN Ultra 10 de ISDIN. Este de aquí es la cremita de Uria al 10%. Linda crema, súper hidratante. La verdad es que yo esto lo he recomendado a todo el mundo y realmente me gusta. Lo que no me gusta es el precio porque por esto es bastante costosa. Así que por cremas de Uria hay otras con mejores precios. Pero esta textura de esta crema yo sí sentí que me gustó, la disfruté y la volveré a comprar. Siguiente producto en hidratantes del cuerpo es este de aquí, Aqua Top de Medihel. Este de aquí fue una recomendación de mi dermatóloga en el momento en que yo estaba tomando esas pastillas como para el acné que la piel se te hace. Culebra cascabel. La verdad es que lindo producto. Me gustó. Sí hidrata el cuerpo, pero fresco. O sea, como que sí hidrata más que, no sé, la Lubriderm del supermercado. Sí, te hidrata, pero no lo suficiente. El que realmente me salvó en ese momento es esta de aquí. Siguiente producto, Atoderm Intensive Balm. Este de aquí es de la línea Atoderm justamente para pieles atópicas o que tienden a resquebrajarse o secarse muchísimo. Hay la Atoderm Cream, que es un poquito más gruesa y untosa que esta, que es como tipo más loción. Linda para el cuerpo, para toda la familia. La Atoderm Cream es mi ride or die. Amo. Es una que incluso me puedo poner en el rostro cuando siento que algo necesito y me la he puesto cuando mi piel la ha pasado por un mal momento. Esta de aquí me encantó y esta sí me mantenía la piel súper hidratada, que incluso podía utilizarla pasando un día. Sí, la hidratación duraba muchísimo, así que esta, si tú sufres de piernas súper secas o de que la piel incluso te pica de la sequedad, es esta. La siguiente crema es una que es justo para la queratosis. Yo tengo esos granitos en los brazos y me recomendaron siempre algo exfoliante e hidratante. Y probé esta de Cera B, que es la de crema alisadora antiarrugosidades, urea al 10% y ácido salicílico y las tres aramidas de Cera B. Linda crema, la verdad es que sí te mejora la apariencia de la queratosis. Sí, sí me gustó, pero mi favorita para eso sí es la Cecalia AHA y siento que tiene mejor resultado, no sé. Pero este igual es una muy buena opción. Siguiente, tenemos tres bloqueadores corporales de Yisdin. Tenemos los primeros que son estos bifásicos. La verdad es que no les tenía fe, pero realmente me gustó muchísimo. Este es el SPF 50, este es el SPF 30, que es como para broncearse. Este lo que ven gastado se lo utilizó mi hermano, que tiene un fototipo de piel mucho más oscuro que yo y lo disfruto mucho. Cogió un lindo color, le protegió la piel, lindo producto. Pero yo que soy tan blanquita, no. No funciona para mí porque yo me hago muy roja y yo sí necesito SPF 50. Así que este sí es el que medio me acabé. Este lindo producto si te vas a la playa es un sueño porque te deja la apariencia de la piel del cuerpo como brillosita, como glowy. Súper lindo si estás en terno de baño o si te vas a exponer piel. Este de aquí es hermoso y además te protege la piel. Eso sí, te deja una apariencia como grasosita que no todo el mundo disfruta. Yo, por ejemplo, es como que era un poco molesto si me apegaba a las sillas o me ponía ropa. Pero para la playa es hermoso, se los recomiendo. Y el último en bloqueadores solares para el cuerpo es este de Isdín. Es del Wet Skin y este en cambio, a diferencia del otro que es como un chis que tienes que dispersar en la mano y luego poner en el cuerpo. Este sí pulveriza así como un spray y realmente es lindo cuando estás en la playa lleno de arena y no te puedes como que poner el bloqueador de nuevo. Este te puedes poner sobre la arena, en los pies, ideal para los niños. Lindo, lindo producto. Este me encantó. Igual te deja una apariencia como wet y la sensación es un poquito más cómoda que este que sí te deja una sensación más de grasita, de aceitito. Lo malo es que es así presurizado y claro, pero es uno que yo sí me lo volvería a comprar porque a veces como para ponerte así, incluso cuando estás puesta escote, es un lindo producto. Y ahora un producto bonus. Tenemos así como entre mascarillas de así, yo no soy mucho de mascarillas, ya saben, pero un producto bonus es este de aquí que es de una marca coreana que se llama Lunes. Esto yo encontré aquí en Quito en una tienda que se llama Jacqueline. Y la verdad tengo que decir, miren, son parches de hidrogel que yo compré porque a veces los clientes les pongo a las novias, se les ponen estos parchecitos aquí en esta zona de aquí. Pero yo las veces que me los puse no los soporté, era como que me ardía, no los ojos, sino aquí la piel. Obviamente mi piel es sensible, pero yo no sé qué tiene esto que no es apto para el área, para el área que está hecho. Y no, tanto así que yo no los seguí usando. También me dio miedo de seguirlos usando en mis clientes con miedo de que pueda ser muy irritante. ¿Te imaginas si yo irrito la piel antes del maquillaje? No, entonces lo dejé de utilizar y se caduó. Si es que tienen algunos parchecitos que les gusta y que me lo quieran recomendar, me lo dejan en los comentarios porque necesito unos para mis clientes. Y eso fue todo por el video de terminados de Skincare. Espero que les haya gustado. Como siempre estas reseñas son para entretenernos, para hacer informativas. No necesariamente lo que a mí me funciona te va a funcionar a ti y viceversa. Espero que les haya gustado y cualquier cosa, duda, comentario, sugerencia, siempre me lo pueden dejar en los comentarios. Yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Por fin voy a botar la basura ya que hice este video. Y eso que tengo toda una funda de terminados de maquillaje. Si quieren ver esta funda, me lo dejan en los comentarios.